Nuestra fiesta se ha desarrollado siempre en el mes de marzo, en esta oportunidad la hacemos en febrero, buscando que el público sea otro también, que ese público de vacaciones que también se encuentra un poco rondando en nuestra provincia o también en algún lugar turístico de nuestro departamento, como la difunta Correa, a lo mejor o como Bermejo, que suelen atravesar obviamente por nuestro departamento, pueda quedarse en caucete. Veíamos que en marzo es una fecha que tiene que ver más con el inicio de clases, ya dejamos de pensar en vacaciones, entonces realmente el intervalo de tiempo entre la segunda quincena de enero y la primera de febrero es como el boom, digo, en cuanto a turismo y en cuanto a voluntad y ganas de festejar. Entonces propusimos cambiarlo, estuvo de acuerdo el equipo y así nos hemos ubicado en este fin de semana del 7 y 8, el año que viene la idea es poder continuar unos días antes, unos días después, pero siempre en este margen de tiempo. Aquel que quiera adquirir alguna entrada anticipada para asegurarse un lugar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde lo va a poder hacer? Vamos, justamente esta mañana ya cerramos convenio con la tarjeta data, lo puede saber a través de la tarjeta data, sino en el hall de la municipalidad de Caucete, en la plaza departamental también hay otro puesto de venta y también en la terminal de ómnibus de Caucete. Es decir que, por ejemplo, la gente de la capital simplemente con ir a esta tarjeta que se ha hecho el acuerdo no necesita ir a esta Caucete. Claro, y también vamos a estar, si no me equivoco, hoy día en la peatonal también acá con alguna información sobre la fiesta y seguramente allí también vendiendo entradas. Bueno, folclore, pop, cuarteto, humor. Sí, tenemos de todo un poco, la verdad que muy orgullosos por la grilla que hemos podido conformar, con la presencia de muchas mujeres también, para nosotros eso es un orgullo y por supuesto buscando que sea agradable para los cauceteros, que podamos poner un poco de todo y que nos permita ese público heterogéneo que necesariamente se conforme en el marco de esta fiesta. Son dos días en los cuales hemos logrado determinar un día para un género y otro día para otro, buscando siempre llegar a la mayor cantidad de público. Se desarrolla esta batalla de campeones que se da en el marco de la fiesta también el día 8 y eso también tiene que ver con otro público. Así que la verdad que muy contentos por todo lo que se va a desarrollar en la fiesta. Esta vamos a tener exposiciones de artesanos, de productores, degustación de vino, patio de comida, algunos ministerios que también van a formar parte de estos stands, que van a estar informando y acompañando al público presente. Así que bueno, hemos logrado sumar muchos esfuerzos en el marco de la fiesta. Esperamos que puedan asistir y que todos los cauceteros y todos los sanjuaninos puedan pasar por cauceteros.